Hola curiosas y curiosos de la ciencia. La fisura de Silfra es conocida como uno de los mejores sitios de buceo en todo el mundo. La primera de las razones es la increíble claridad de sus aguas, cuya visibilidad llega prácticamente a los 100 metros. La segunda y probablemente la más especial, es que se puede nadar entre dos continentes literalmente. Así que hoy, nos pondremos el neopreno, cogeremos la botella de Nitrox y nos sumergiremos, al menos virtualmente, en este apasionante lugar. Además, me ha ayudado con el guión Santi Campillo, que es asesor y comunicador científico en Vector Divulgación. Pero antes, si no quieres perderte nada de nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Islandia es famosa por muchas razones. Entre ellas se encuentra el ser una tierra extraña y sorprendente. Otra, tal vez menos conocida, pero igual de impresionante, es por sus magníficas aguas. Y dentro de ellas, está la fisura de Silfra. Pero… ¿y qué tiene de especial? Pues bien, en nuestro redondo mundo, a veces es difícil observar los límites. Pero, si algo impresiona de esta grieta, es que, a un lado y al otro, se encuentran dos continentes distintos claramente identificados. Sí, sí, lo que oyes. Por un lado, América del Norte y por el otro, Eurasia. Estas son dos enormes placas tectónicas, que en estos momentos están separándose lentamente, a un ritmo de, más o menos, dos centímetros por año. Y curiosamente, esta separación ha pillado entre medias a Islandia. Y es que, su impresionante paisaje no deja lugar a dudas. Lo que dice la teoría es cierto, ya que, poco a poco, un terreno se aleja del otro en direcciones opuestas. Pero, ojo, que la fisura es relativamente reciente, así que, todavía podemos tocar con las manos la pared de estos dos continentes distintos y hacerlo a la vez. Además, el agua del Langokull, un cercano glaciar, se filtra entre la red de cuevas y fisuras, lo que proporciona un escenario único para poder bucear. Convirtiendo a este espacio, en uno de los favoritos para los buceadores de todo el mundo. Pero, ¿qué son las placas tectónicas? Pues bien, en lo más profundo de nuestro planeta, las sustancias que lo componen, están en su mayoría fundidas. Pero en nuestra superficie, que alcanza varios kilómetros de profundidad, el lecho de roca es sólido. Para que te hagas una idea, es como una placa flotando sobre un lecho viscoso al que llamamos manto. Pero parte del manto también se funde, lo que crea un ciclo interno llamado movimiento de convección, que hace que la masa magmática arrastre las placas en una u otra dirección. Esto hace que la superficie choque entre sí o se desgarre. Aquí vemos la base de la tectónica de placas, que explica buena parte de la actividad geológica de nuestro planeta. Cuando estas placas colisionan en un punto, aunque lo hacen muy lentamente, su energía es catastrófica. Por ello, estas zonas son conocidas por ser muy activas geológicamente, con frecuentes sismos, terremotos y una vulcanología muy común y viva. Normalmente, una placa subduce con respecto a la otra. Esto quiere decir que se hunde bajo su convergente. En el caso contrario, como en Silfra, las placas se desgarran y se separan. Al ir alejándose, esta cubierta se irá distanciando, creando una falla y un espacio entre las mismas. Y así es como se creó la fisura de Silfra. Otro tipo de placas son las de movimiento lateral, donde ambas placas están al mismo nivel sin que una pase por encima de la otra. El mayor exponente de este tipo es, sin lugar a dudas, la famosa falla de San Andrés, en el límite tectónico entre las placas norteamericana y la del Pacífico. Además, esa falla, la de San Andrés, tiene la peculiaridad de estar en terreno firme y no bajo el agua, lo que ofrece unas vistas espectaculares. Pero eso sí, pone la región bajo una alarma de peligro por terremotos muy intensos casi constante. Y viendo el comportamiento actual de esas placas y ciertas similitudes en fósiles y tipos de roca a lo largo y ancho del planeta, nos podemos hacer una idea de cómo era nuestro mundo hace muchos cientos de millones de años. Y es que así es, como descubrimos que hace unos mil millones de años, todos los continentes estaban unidos, en un supercontinente llamado Pangea, pero cuyas partes, las fallas se encargaron de separar y mover hasta su posición actual. Por ejemplo, la placa índica, que básicamente incluye la actual india, estaba unida a la zona sudafricana junto a Madagascar, y fue desplazándose hacia la placa euroasiática, arrastrando y plegando sobre sí mismo todo el terreno submarino que había entre ambas placas. De esa cantidad tan enorme de roca plegada, se formó la cordillera más alta que tenemos por encima del nivel del mar. Sí, sí, el Himalaya. Y esto, es la explicación a la presencia de fósiles marinos, en lugares tan inesperados como el Monte Everest. Alucina mandarina. Otro ejemplo muy llamativo, son los perfiles casi invertidos, de la costa oriental sudamericana y la costa occidental africana. La razón de esa similitud de perfiles, queda patente al ver el trazado de la dorsal atlántica, que va de norte a sur, cortando Islandian 2. Y esa misma falla, es la causante de la fisura de silfra y de la formación de Islandia en su totalidad. Así pues, conociendo el pasado, podríamos preguntarnos, ¿qué nos depara el futuro? Sí, sí, ¿cómo será esta formación geológica? Como siempre te digo, el futuro es muy difícil de predecir. Sin embargo, sabemos que las placas están desgajando. La filtración del agua y su llenado, es fruto de unos miles de años, pero ¿qué ocurrirá cuando pasen millones de años? Pues probablemente, la fisura se haga más y más profunda y quede rellena con los sedimentos circundantes. A su vez, los bordes irán erosionándose, y con el tiempo, los acantilados darán paso a las playas y la fisura al mar. Pero eso, solo si tiene tiempo de sobra y las placas se alejan lo suficiente. El mundo, como vemos, sigue transformándose. A pesar de que nos parezca estático y quieto, esta es una ilusión debida a los enormes tiempos geológicos que no tienen nada que ver con nuestras vidas, ya que son mucho más grandes de lo que cualquier ser vivo puede considerar. Y está claro que no podemos predecir con seguridad el futuro de la fisura de silfra, pero sí que podemos saber que no permanecerá así para siempre. Eso es un hecho. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Pues dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.